Nos encontramos en la población de Jompil, en la provincia de Donetsk, muy cerca a la provincia de Luhansk, prácticamente ocupada por las fuerzas rusas. Y es una población que ha estado en el medio de la batalla desde el comienzo de la invasión. A gran escala, los rusos tomaron su control en su momento, luego fue liberada por las fuerzas ucranianas a mediados de octubre, en el mes de octubre. Pero desde entonces las batallas no han parado, los enfrentamientos entre unos y otros son constantes, según nos contaba la población. La hemos visitado en varias oportunidades, pero en invierno había muchísima más gente, a pesar de que no tenían electricidad y no tenían agua. En el día de hoy lo que nos hemos encontrado es casi nadie, civiles en la calle nos dicen que solamente queda el 10% y los enfrentamientos se han ido intensificando, como lo confirmaba. En los últimos días la viceministra de defensa que dice que las tropas rusas están tratando de avanzar en este frente conocido como el de Kriminal Svatov. Según nos cuentan algunos entregantes del ejército con los que estuvimos esta mañana, ellos están tratando de presionar en los últimos días con artillería, con tanques, con infantería, de una manera que no habían visto en las últimas semanas. Con el grupo que estuvimos nos contaban que al frente de ellos hay ejército profesional ruso, sin embargo, en otros flancos están utilizando estos convictos que sacan de las cárceles rusas y utilizan en grupos y que mandan como carne de cañón para tratar de romper las defensas ucranianas y así presionar más a estas tropas. Este es al día de hoy uno de los lugares más delicados para el ejército ucraniano, como hemos podido comprobar esta mañana, donde no paran los cruces de artillería, como ya lo habían confirmado en los últimos días las autoridades ucranianas. Gracias. 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 Gracias.